Hay un terreno ya que fue un acuerdo que hubo la intendencia con una persona de 25 de agosto que hicieron un acuerdo ahí, donaron el terreno que hay para hacer 17 viviendas ahí. Y después ahí se van a hacer viviendas, el que tenga el terreno también se le va a hacer la vivienda, pero tiene que ser gente que por lo menos tenga de 2 a 3 años en la localidad. Y se van a hacer para todos los inundados, principalmente que son a los principales, que se le va a dar para los inundados, pero lo que pasa es que con los inundados no quieren irse del barrio donde están. No quieren salir de ahí, no vienen zonas inundables pero no quieren salir. No quieren salir y ya se han hecho viviendas y se han hecho muchas viviendas anteriormente de MEVIR y se le iban a dar también a esa gente y no quisieron salir. No sé, están afincados ahí ya, pero hay un convenio ahora, MEVIR, que se va a hacer entre 25 de agosto y Tuzangó y Capurro. No sé la cantidad exacta de las viviendas que se piensan hacer, pero ahí ya se apuntaron más de 100 personas ahí en 25 de agosto cuando hubo una reunión el día de este mes, del mes pasado, o sea, porque hoy estamos primero. ¿El censo, hecho de cuántas familias son las que están en las zonas inundables, que necesitan acceder a estas viviendas? Y ahí hay censos ya, ya han sacado censos hace varios años, pero debe haber alrededor de 20 familias ahí inundables, que bueno, digo yo que ahora van a tomar esa medida y van a tratar de hacer su vivienda y salir del pozo que están.